Hola, muy buenas a todos, soy Rocío Treminio de su programa Creando Éxito de la Corporación de Desarrollo Latino aquí en el condado de Prince George. Hoy día me encuentro con el señor Félix Montero, él es el dueño de Oscar Flowers, aquí en el corazón de Man Rainier. Señor, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? Bien, gracias a Dios. Buenas tardes. Mi nombre es Félix Montero y aquí estamos para servirle. Muchas gracias, gracias por la oportunidad. Estamos aquí queriendo darle un spotlight a su negocio invitar a otras personas que conozcan de lo que es Oscar Flowers. Cuéntenos un poquito, ¿por qué Oscar Flowers? Oscar Flowers salió porque desde nuestros países ya hemos tenido negocios, todo eso, y se nos ocurrió la idea de vender vestidos de quinceañeras, flores, arreglos florales, porque nos damos cuenta que por estas áreas es lo que no hay. Y ya nos fuimos expandiendo a rentar tuxidos, todo lo que tiene que ver con fiestas, todo lo que tiene que ver con fiestas, tratamos de tener todo lo posible para que no ande en un lugar y otro lado. En este caso tenemos diecinueve años aquí y estamos muy contentos porque ya la comunidad nos conoce bastante y pues nos hemos familiarizado más que nada, por eso fue la idea y estamos muy contentos. ¿Por qué el nombre? ¿De dónde sale Oscar Flowers? Oscar Flowers le puse porque el nombre de mi hijo, se llama Oscar, y le... y tenemos esa tradición que en los países de uno siempre le pone el nombre de su pueblo, de uno el negocio, así en este caso yo le puse Oscar por mi hijo que se llama Oscar. Ah, y cuénteme, este, me comentaba que ustedes son de México, ¿de qué parte de México están acá? Eh, somos del estado de Puebla, de México, sí, Puebla-México. ¿Y qué tal la comunidad aquí, este, en Manreine? ¿Cómo ha respondido, este, en el negocio especialmente durante esta pandemia? Eh, fíjese que muy bien, muy bien, nosotros eh, también vivimos en el área de Montreiner, nos hemos familiarizado con ellos y creanme que sí, hay bastantes hispanos y muy conocidos, también americanos que vienen a comprar, así sea un ramo de flores, pero ellos siempre ya nos ven como de las familias, nos hemos familiarizado y apoyan mucho a Oscar Flowers y les doy las gracias por eso, porque gracias a Dios, eso le hace uno sentir contento, y seguir adelante en este negocio. ¿Cuántos años están aquí, este, señor Félix? Eh, ya tenemos 19 años, en el 2001 le abrí la floría, el negocio. ¿Por qué Prince George's County? Prince George, porque, como le vuelvo a repetir, vivimos aquí en Prince George y decidimos abrir el negocio cerca de donde nosotros vivíamos, y en ese caso nos queda muy cerca de donde vivimos, y por eso Prince George me parece una buena área, está muy tranquilo todo por acá, y ya tenemos muchos clientes, toda la área cercana, vienen también de lejos, de Banasas, de Baltimore, hay muchos clientes que vienen la primera vez y vuelven a regresar, y ya sea que cuando hay una fiesta, le recomiendan, preguntan quién te decoró, dónde compras todo, mire, vete allá, y encuentras todo para tu fiesta, y ya vienen recomendados por alguien que ya le decoramos, en ese caso le dimos un buen servicio, y aquí estamos para servirles. Bueno, para nuestra comunidad hispana, latina, es una tradición el poder celebrar la fiesta de 15 años a nuestras hijas, y aquí nos ofrecen desde el vestido, todos los arreglos, las flores, así es que en una sola tienda tenemos, cuéntenos, qué más aparte de los vestidos. Bueno, tenemos desde vestidos de quinceañeras, vestidos para las damas, tuxidos para los chambelanes, tenemos coronas, tenemos invitaciones, tenemos todo lo que tiene que llevar una quinceañera, así también en ese caso nos rentamos si lo quiere hacer en su casa, hasta sillas, mesas, carpas, todo lo que lleva una fiesta. Ahorita es que por la pandemia muchos no hacen fiestas grandes, solamente en la casa, también les ofrecemos para que haga su fiesta en la casa, vamos a poner todo y a quitar todo. Tratamos de, para que no se le haga tan difícil buscar una cosa a un lado, otra cosa a otro lado, tratamos de tener todo en un mismo lugar, y pues la gente se va muy contenta, porque no tienen que andar buscando, y en ese caso, cuando hace el gasto de más cosas, se le da un precio más accesible en cada cosa, para que todo les haga un poco más cómodo. Todo un paquete, todo un paquete completo, así es. Muy interesante, y dígame, ¿fue difícil el poder abrir la tienda aquí en el condado? ¿O de verdad no le costó muchísimo? ¿Cómo fue su experiencia abriendo su primer negocio aquí en el condado de Prince George? Pues fíjese que todo negocio es difícil cuando uno empieza, más que nada siempre mi esposa se quedaba acá, yo tenía que trabajar afuera, porque los primeros, antes, bueno en ese tiempo, en el 2001, no había tanto, tanto la tienda, ahora sí ya hay bastante, pero sí cuesta un poco, uno de los primeros dos, tres años, pues nada más para pagar viles, agua, todo eso, pero ya poco a poco ya se van aclientando, pero cuando alguien le tiene ese amor a algo que le gusta a uno hacer, eso sale adelante, porque lo hace uno todo bien, y trata uno de que hacerlo bien y cada día hacerlo mejor. Pero en cuestión de sus permisos para poner el negocio aquí, ¿se le fue difícil o fue un trámite fácil para ustedes? No, 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 no es tan difícil, eso no es tan difícil, más que nada tiene uno su contador y todo eso, uno aprendiendo, como todo, pero no, 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 no se me hizo muy difícil, pero sí, batallaron un poco, al principio, ya después ya no, ya es más, más todo más relajado y ya va uno, todo lo que es pagos y todo eso, eso se hace más fácil, pero al principio, como todo negocio, un poco difícil, sí. ¿Qué recomendación le daría a usted a una persona nueva, después de que usted ya tiene 19 años de experiencia en este negocio, alguien nuevo que quiera poner cualquier otro tipo de negocio, cuál sería su consejo como empresario? Bueno, que no lo piense dos veces, acuérdese que hay un dicho que dice, el que no arriesga no gana, y en ese caso, si no le funcionó, pues lleva una experiencia y volver a intentarlo, el que no arriesga no gana, que lo intente, que empiece de abajo para arriba, más que nada, siempre un negocio empezar, y hacerlo con amor lo que hace y adelante, y con ganas todo se logra. Bueno, ya saben, con mucha perseverancia, hacerlo con amor, con el corazón, y que sí se puede trabajar, se facilita, estoy aquí como ayudando también, como su representante de negocios latinos aquí en el condado, ayudar a cualquier trámite que usted necesite hacer para poder abrir su negocio aquí en el condado. Yo le agradezco, señor Félix, por darnos la oportunidad de conocer un poquito más de la tienda, yo sé que todos que vivimos en el área conocemos de Oscar Flowers, ya por mucho tiempo, cuando necesitamos flores para nuestros maestros, para regalar, está en el camino, y también si le interesa hacer su fiesta de 15 años, seguir su tradición, aquí pueden encontrar todo tipo de producto que tiene que ver con su fiesta, no solamente de 15 años, pero también de boda, así que pueden encontrar todo, flores, es su especialidad, ¿verdad? Así es, así es todo, también como usted ahorita se aclaró, también para bodas, también tenemos todo para bodas, todo lo que es para fiestas, aquí estamos para servirles. Una sola parada y encuentra todo lo que usted necesita, así que yo le agradezco muchísimo por la oportunidad de tenernos aquí, y como le comentaba al principio, esto es para darle un spotlight aquí en el condado, y reconocer que es un negocio latino que está prosperando aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes por el espacio, y pues gracias a toda la comunidad por preferir Oscar Flowers, aquí estamos para servirles. Muchas gracias. Gracias. Gracias.